El 23 de marzo Javier Cepedano cedía su puesto al frente de la patronal leonesa a Juan María Vallejo. El nuevo presidente de la FELE nos acompaña hoy en el Filandón para exponernos su visión de la economía leonesa. Trae una actitud continuista al frente de la FELE, de la Federación de Empresarios Leoneses, pero con su particular criterio acerca de las necesidades que tiene León, del papel que le pide a los empresarios, a los trabajadores, a las administraciones. Analizaremos todo ello en este Filandón, ya está en nuestras instalaciones, así que todo listo para comenzar un nuevo Filandón. Buenas noches, bienvenidos, arrancamos. Vamos a repasar en este Filandón la situación económica y laboral de la provincia, y lo vamos a hacer además de la mano de alguien que se estrena en el cargo al frente de la patronal leonesa, como es Juan María Vallejo, presidente desde hace unas semanas de la Federación Leonesa de Empresarios. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Haremos también repaso a cómo afronta esta nueva andadura, este periodo de transición, lo vamos a hacer también de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, muy buenas noches. Buenas noches. Y de la compañera de informativos de la Ocho León, Natalia García de la Riva, muy buenas noches. Buenas noches. Empezamos ya con esta charla con Juan María Vallejo, preguntándole en primer lugar, ¿cómo ha sido la llegada al cargo, teniendo en cuenta que ha habido una semana santa de por medio, que ha sido hace pocos días ese traspaso de poderes? ¿Cómo están siendo estos días y cómo afronta esta nueva etapa? Pues entretenida, ha sido una toma, ha sido entretenida, efectivamente, creo que hace dos semanas, el día 23, tomé posesión, y que estoy ordenando ideas y ordenando agenda. Y te voy a decir que es más difícil lo segundo, ordenar agenda, que ordenar ideas. Las ideas las vamos ordenando, las tenía ordenadas, aportamos lo que tenemos que aportar, pero la agenda la tenemos ahí que cuadrar. O sea que encantado de estar con vosotros y lo que puedo ayudar a dar nuestro punto de vista y mi punto de vista, pues ahí estamos. Pues comenzamos. La agenda tiene que empezar por la situación general de la economía de León, que no es una situación muy optimista, ¿no? Mira, nosotros, y yo particularmente, pero desde Fele lo que vemos, efectivamente, estamos en grises, como digo yo. ¿Qué significa? No podemos ver siempre las cosas de color negro oscuro, porque al final tampoco es así. De hecho, venimos de pasar una Semana Santa que crea expectativas, crea expectativas en una crisis que todavía no ha asomado por donde vemos la crisis, porque es una crisis en la que no hay paro. A ver, de las otras crisis que hemos visto, en esta crisis falta empleo, y falta empleo cualificado. Es verdad que el IPC ha subido mucho, es verdad que han subido mucho los tipos de interés, pero la gente tiene que salir. La hostelería, parte de León, parte de la economía de León de la provincia es la hostelería, parte de León de la provincia es el turismo. Como León ha estado lleno, Ponferrada ha estado lleno, Astorga ha estado lleno, y las cazas rurales han estado llenas. Pero es cierto que tenemos, es como hoy el día, esta gris el día hoy, hemos venido días muy azules y hoy el día está gris. ¿Cómo lo afrontamos? Pues con esperanza de que podamos cambiar esos grises oscuros por grises más claros. No hay que poner las cosas fáciles, porque no estamos en situación fácil, Joaquín, tú lo sabes, pero sí es cierto que tenemos que ver las cosas con cierto positivismo. Es una crisis que anuncian, pero no ha llegado, que puede llegar en cualquier momento, el petróleo, la guerra de Ucrania, tenemos demasiados condicionamientos geopolíticos. La situación política no es la mejor. Como decía el toma de posesión, a mí me gustan los partidos broncos, y esto es un partido bronco. A mí no me gustan los partidos de 6-0, me gustan los partidos de 1-1, que en el último minuto pueden cambiar, porque generan tensión, y si generan tensión, generan actividad. Hablaba de que no hay paro, pero sí que es verdad que hay sectores, por ejemplo del que usted viene, que demandan trabajadores, porque no somos capaces en León de retener talento, de retener a los trabajadores. Yo creo que el problema está en León, pero es generalizado. Y lo generalizo a casi toda España, es poco, se nos queda más complicado, y lo generalizo también a Europa. Y yo creo que últimamente ya es un problema de cultura y de sociología. Yo creo que, tenía un dato el otro día que lo saqué, la provincia de León, y me ciño a León, población de menos de 15 años, 10,7%, población de más de 65 años, 26,2%. Siempre de lo mismo, a los mayores, que ya estoy cerca yo, aunque no me considere, hay que cuidarles, y tenemos que tratarles, y tenemos que cuidarles. Y hay un alrededor del mundo sociosanitario, también se está generando, a final, como decía también otro día, nuestros hospitales están hechos para cuidar a un 30% de la población por encima de 65 años. Y a los jóvenes, que hacia donde va dirigido un poco nuestra intentar, de alguna forma, que fidelicen su estancia en León, pues hay que animarles a decirles que, desde nuestro punto de vista, hay un tejido empresarial, que es el que es, pero que crea ilusión, que hay hub, importantes en León, como el farmacéutico, que hay hub, importantes en León, como el INCIBE y toda la parte de TIC, que genera empleo que genera, no son grandes generadores de empleo, porque León no tiene un tejido industrial, tiene un tejido empresarial importante, pero no industrial. Por consiguiente, no somos empresas de demanda de empleo masivo, pero sí somos empresas de demanda de empleo cualificado. Entonces, es importante, desde nuestro punto de vista, demostrar y visualizar, que son las labores que yo creo que tenemos que hacer, en vez de demonizar al empresario, visualizar que existen empresas en León con capacidad de ilusionar a la gente para quedarse. Sí, pero estamos hablando, generalmente, de una falta de profesionales, sobre todo en un aspecto tan importante en León como la hostelería. Acabamos de hablar de la Semana Santa que ha pasado, de León, de Ponferrada, de las casas rurales, sin embargo, se sigue hablando de que faltan profesionales cualificados. Pero muchos de los que trabajan en el sector se quejan de salarios bajos, se quejan de horarios excesivos, etcétera, etcétera. Yo no sé si esto se puede combinar o no con una falta de cierta cultura del esfuerzo. Es decir, que se esté primando ahora demasiado la calidad de vida frente a una situación económica, porque claro, si todo el mundo tiene subvenciones y topan los alquileres, si se bajan siempre los alquileres y se ayuda a todo el mundo, pues todo el mundo pensará que es mejor no trabajar, ni los domingos, ni horarios partidos, etcétera, etcétera. Algo más de esfuerzo en la sociedad no sería necesario. Desde el punto de vista personal, yo creo que existe un poco de falta de cultura de esfuerzo, en todos los niveles. Mira, hay otro comentario del entorno mío que me comentaba. Los jóvenes hoy en día apuestan por trabajar y por hacer una oposición y trabajar en la administración. Cosa que es un tipo de vida que yo me parece correcto. Yo nunca he estado, siempre he estado en la empresa privada, pero me parece perfectamente correcto y asumido. Porque la gente joven, tenemos que estar atentos también a eso, que demanda más calidad de vida que calidad de esfuerzo. Si al final eso me dices, eso es bueno para el entorno empresarial, pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Hoy creo que la gente joven viene muy preparada, pero al final prefiere su tiempo libre que sus 10 horas trabajando, sus 12 horas trabajando. No hay trabajo cualificado. Es cierto que los salarios se están... Hablamos también del tema empresarial. ¿Los salarios tienen que subir? Sí. Un incremento del IPC del 8%, y lo digo de verdad, como usuario de la fruta y la verdura del 20% o más, con los que vamos al final a comprar el mercado, pues al final tiene que subir. Pero también las cargas empresariales han subido. Las cargas de impuestos han subido. Y al final es difícil combinar las dos cosas. Y tenemos que llevar un equilibrio. Es decir, yo creo que al final si subvencionamos todo, pues al final la gente no tiene interés en trabajar. Si subvencionamos toda la actividad, la gente al final tiene ganas de su calidad de vida. Voy a repetir. Tenemos que incentivar a la gente para quedarse. Yo creo que hay gente que aspira a quedarse en León, que las empresas cualificadas en el sector nuestro en construcción no encontramos porque no hay relevo jurisdiccional. O sea, no atraemos a los jóvenes en el sector de la construcción, y permitidme que hable del sector de la construcción, que es el que más conozco, obviamente. No, y son salarios por encima de la SMI con diferencia. No atraemos. ¿Y qué es el problema? Pues al final de los empresarios no conseguimos atraer a los jóvenes. Los jóvenes no conseguimos que nuestra empresa... Las mujeres, por ejemplo. Nosotros echamos de falta a las mujeres en nuestro sector. Un sector que tradicionalmente era machista. Yo creo que en este momento nadie enjuicia que el sector de construcción sea machista. Desde el punto de vista técnicos tenemos ingenieras y mujeres que trabajan de forma perfecta. Pero faltan electricistas, faltan soldadores, que pueden ser perfectamente acometidos por cualquier persona. Y en ese aspecto no creamos cultura de esfuerzo, no creamos cultura de incorporarse en el trabajo. Por eso es una situación de una crisis complicada. La crisis anteriores, que yo he vivido, ya llevo dos, no muchas, 2008 y después la 13-14, faltaba empleo. Lo que faltaba era lo que sobraba en los trabajadores. Faltaba empleo. Ahora, en esta crisis que de alguna forma no ha dado la cara, como una enfermedad, cuando decimos si hayas quedado la cara, falta, no falta empleo, faltan trabajadores, justo lo contrario. ¿Cómo incentíamos eso? Pues es la pregunta complicada. La hostelería de León, faltan trabajadores. ¿Es verdad que al final hay salarios bajos? Pues yo creo que al final tenemos que intentar conjugar los salarios con la capacidad de supervivencia de las empresas. Decíamos antes autónomos. Los autónomos, pues ser empresario, lo decía antes, no es fácil ser empresario. Yo que he trabajado por cuenta ajena, he sido ejecutivo y ahora soy empresario, no es fácil ser empresario. Tienes la posibilidad de fracasar y tienes la posibilidad de fracasar contigo y tu entorno. Por lo cual, voy a repetir, no somos el problema. Intentamos ser parte de la solución, no la solución única. No es la solución. Pero es verdad que en este momento de cambio de cultura sociológica, estamos en una situación en la que tenemos que intentar fidelizar el empleo y atraer empleo. Y esa, trabajo, parte de los empresarios. Pues no dejarlo pasar, porque has apuntado, efectivamente, que hay que subir los salarios, pero hay que disminuir la presión fiscal sobre las empresas. Es una forma combinada. Al final, son los costes. Claro, pero hay dos visiones distintas de esa realidad. La que defiende que hay que subir los salarios porque con más dinero en el bolsillo de los trabajadores la economía se reactiva y otra que no. Y luego otra que dice que aumentar la presión fiscal es solidario, etcétera, etcétera. Pero, claro, el empresario a veces no puede ni con la risa. Yo creo que siempre ha sido progresiva. Nunca ha sido esto lineal. Ha sido progresiva la presión fiscal. Yo creo que IRP es progresivo. Podemos entender que alguien quiere ser mucho más progresivo y además es solidario. Yo creo que el empresario, cuanto más pequeño más todavía, tiene que enfrentarse a una supervivencia de su empresa. Y estoy de acuerdo en subir los salarios. Yo creo que nadie estamos en contra de nuestros trabajadores, ni un empresario. Al revés, siempre digo lo mismo. Cuando subimos a un extraer y nos damos un premio, siempre nos acordamos de nuestros trabajadores. Pero lo decimos de verdad. ¿Por qué? Porque sin tus trabajadores no es capaz de hacer una empresa, salvo la empresa de una persona. Y eso al final no es que hacer un autónomo, que también lo tiene complicado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que cuidar a nuestros trabajadores, cada uno dentro de su entorno, pero también nuestros trabajadores tienen que tener una cierta fidelización al final. ¿Entiendes? Al final vamos creando después cierta rotación. Yo creo que uno de los problemas que tiene Estelería es la rotación de trabajadores. Y eso es un problema, como hoy antes es un problema gris. Estamos intentando atraer a jóvenes que después apenas se sientan motivados, pero si solo hacemos con salarios, al final se llama la inflación de los salarios. Cada vez se pide más para hacer lo mismo. Y eso es un problema también. Ha hablado de diferentes sectores en la formación. Decía, hay muchas, por ejemplo, mujeres técnicas en el sector de la construcción. ¿Falta darle otro empujón a la AFP y a la AFP Dual? ¿Que puede ser la solución? Mira, puede ser parte de la solución. El martes tenemos la FL, patrónica con Caixa, una expo dual en Botines. Voy a repetir, es importante dar pasos y es importante visualizar que nuestros jóvenes vuelvan a repetir, en León, porque estamos hablando de la provincia de León, que también es extensible a otros territorios, vean que existe posibilidad y empresas en las que puedas visualizar, ver con la capacidad de trabajar. No digo de por qué haya trabajo para todos, porque al final eso sería también ilusionismo, pero que vean que existan, que existen empresas de reconocido prestigio, con punteras, en términos de industria, en términos de TIC, en términos de farmacia. Creo que van como los 25 empresas ese día a esa reunión, igual que la León 4.0, que vamos a hacer también con la Escuela de Ingeniería. Son dos polos que nos fijamos mucho, nos fijamos en los jóvenes para poder fidelizar al futuro. Cuidamos a nuestros mayores, pero visualicemos y empujemos y ayudemos a nuestros jóvenes a decir, oye, hay empresas punteras en León, hay empresas con capacidad de generar empleo, están en el radar y estamos en el radar. Y eso es lo que hay que acercar. Y tenemos que ir a buscarles. Es difícil que una empresa con un currículum lo mande según trabajo. Tenemos que ir a las empresas a visualizarnos a los chicos, a los jóvenes. Y la FP es parte de la SUCIO. Y por consiguiente, la FP, que cada vez yo creo que está menos denostado por sociólogamente de que son los fracasados alguien de la FP, hay que pensar que los fracasados no están en la FP. Si no están gente mucho más proactiva, mucho más, diría yo, mucho más creativa en ese momento y que han decidido dar otro paso. Cada vez la universidad tiene una función y la FP tiene una función. Y tenemos que dejar de demonizar a la FP para decirle que la FP es parte de la SUCIO. Por completar la parte formativa, ¿cómo es la relación con la universidad? Porque también su antecesor pedía que los estudios pudieran adaptarse un poco más a la realidad del mercado laboral. La universidad está desarrollando, está empezando a desarrollar títulos propios más específicos encaminados a determinadas empresas o sectores. ¿Cómo es esa relación también con...? Yo he estado en el Consejo Social de la Universidad también, no sé, seis años o una cosa así. La universidad, la ULE, que además creo que va poco a poco, también es una ciudad relativamente joven comparada con nuestro entorno, creo que se va afianzando. La universidad de la empresa tiene que ir juntos. Yo siempre he dicho de una forma, parece que vamos como una autovía. Uno va por el camino de la vía de servicio, que es aquella que tú quieres entrar cuando estás dentro, quieres ver una asonera, digo voy a entrar y no consigues entrar a la asonera y el otro va por el vial principal. Pero hace nos juntamos y creo que tenemos que juntarnos más. Y lo digo con crítica a las dos partes. Yo he estado en el Consejo Social y nos necesitamos la universidad a la empresa y la empresa a la universidad. La universidad es una empresa porque genera es egresados para trabajar. Dentro de ellos, dentro del tejido empresarial y dentro del tejido empresarial en León. Por repetir, no todo el mundo tiene ni interés ni ganas en quedarse en León, pero tenemos que dar la oportunidad. Mira, vamos a hacer un trabajo de encuesta en las dos reuniones próximas que tenemos del FL, que es el martes con FP y el día 19 de mayo con la I.40 con la Escuela de Ingeniería, que a mí me parece, quizá por mi trayectoria empresarial y formación, que soy ingeniero, me parece que es una empresa proactiva en la que busca afinar esa colaboración en empresa-universidad. Los egresados se forman, o sea, los egresados se forman para trabajar en el sector público y en el privado. Por consiguiente, es imposible entender que no haya más conjugación y creo que tenemos que ir un pelín más de las manos. En la función de FL nos vamos a brindar a que sea así. Javier Cepano sigue siendo el presidente del Consejo Social, yo como rector he de buena relación con la Escuela de Ingeniería de Buena Relación y tenemos que visualizar más esa relación y tenemos que ir más a la universidad. Es difícil que venga a buscarnos a nosotros, tenemos que ir más a su casa y en eso yo voy a poner el interés y las ganas. Yo no me quería ir todavía del asunto fiscal, ¿no? Alguien te ha hecho hoy. No, no, digo del asunto fiscal porque hoy precisamente la polémica entre el gobierno y Ferrovial está en el momento más álgido con ese cruce de, no sé si llamarlo acusaciones o no, pero sí por lo menos esas cartas medio amenazantes de Ferrovial y combinarlo también con la fuga de empresas entre autonomías. Es decir, estamos en un país que tiene 17 regímenes fiscales distintos y por lo tanto se pueden producir también fugas dentro del propio país. No podemos hacer una fiscalidad armonizada para todo el país por lo menos en materias más comunes, ¿no? Supongo que en el sector empresarial debería ser una de esas materias comunes las que una empresa cotice lo mismo tanto si está en Madrid como si está en Castilla y León y bueno, el trabajador qué decir, Por supuesto, pero las empresas igual. Bueno, yo creo que eso es consecuencia de esta autonomía que permite eso por lo cual al final difícilmente yo puedo opinar que difícilmente puedo desaspecto de decirlar en el tema de los trabajadores si estamos a gusto en el espacio single al final en la que el trabajador puede ir libremente por los países que formamos parte del Estado y nadie critica eso a la época de la pandemia y época de terrorismo pues yo creo que las empresas yo creo en la libertad de las empresas pero yo creo que las empresas pueden también tomar sus decisiones libres esto de solo coartar o solo impedir cuando nos interesa al final pues yo creo que eso no es bueno por repetir yo creo que es una estimulación del gobierno de parte del gobierno y necesaria en este momento anda que como digo yo no tienen problemas que resolver como patigarse en ese problema solo yo creo que decir que Ferrovial en ese aspecto o hay empresa al final que tiene que devolver todo lo que ha ganado en España es decir yo creo que eso es como decir pues voy a hacer una tontería a ver si se me escucha y cambio un poco el sentido yo creo que armonizar la fiscalidad también es importante pero lo permite la autonomía es decir lo permite las autonomías yo creo que al final efectivamente la fuga de empresas en los sitios voy a repetir un empresario tiene la necesidad de primero de supervivencia de su empresa y lo digo en primera persona primero tiene que crear una idea y crear una empresa que la empresa la puede crear no hace falta un título o un empresario de ningún tipo para crear una empresa solo hace falta una idea y ganas y dice tú y dinero pues depende de la empresa que va a ver tú puedes empezar de abajo o puedes empezar creyendo después tiene que sobrevivir y para eso estamos entre 6-10 años que no es fácil y después tiene que pasar las segundas y terceras generaciones quiere decir no tiene una idea fácil vuelvo a decir yo también creo que no es necesario pensar que todos los empresarios tenemos un Mercedes en la calle tenemos una chistera tenemos un puro y tenemos al final 500 euros en casa escondidos debajo del colchón yo creo que hay de todo tipo de empresarios buenos y malos como hay políticos buenos y malos y mediocres como hay trabajadores buenos y malos y mediocres y por consiguiente tenemos que ver esto dentro de la normalidad y yo creo que la fiscalidad crea tensiones fiscales como las diferencias crean tensiones diferenciales ¿entiendes? yo creo que atacar la fiscalidad de las empresas no es la solución en este momento de las empresas creer que al final la forma de pagar las pensiones es que las empresas paguen más pues es una forma fácil de resolver el problema es como si dijera que voy a vender más caro y voy a dar menos salarios y si ya tengo ya he mejorado el resultado eso para eso no hace falta muchas ideas más caro y pago menos ya tengo el resultado mejor yo creo que en este momento está el momento electoral estamos en una situación bronca electoral yo creo que esa división de partidos es buena ha sido buena pero ahora estamos viendo consecuencias de esa división de la división entiende al final y cada uno tiene que buscar su espacio y tiene que decirlo bajo una premisa y todas las partidas políticos están en este momento como tú sabes Joaquín hablando mucho para su electorado no hablan para el interés general hablan para su electorado toca eso yo no soy el que no va a juiciar otro debate en materia fiscal suele ser el de grabar más a las grandes fortunas o al que más tiene ¿cómo se puede también gestionar eso? porque luego existe siempre esa amenaza de que esas grandes fortunas pueden querer irse o grandes empresas bueno pues como vemos ahora Ferrovial ¿cómo se puede gestionar? ¿tiene que pagar más el que más tiene y tiene que ser proporcional? está pagando más el que más tiene el IRP es progresivo yo creo en la proximidad pero el IRP es progresivo no pagamos linealmente el que gana 100.000 euros no paga el 10% y el que gana 10.000 euros paga el 10% es progresivo la tasa de ¿cómo le llaman ahora? la tasa de por las pensiones al final la tasa de no me acuerdo del momento pero decirte yo también creo que el que más gana ya está pagando más otros que digamos que está pagando lo suficiente y segundo las grandes empresas tienen muchos más recursos financieros y mucho más ingeniería financiera para resolver sus temas financieros la pequeña empresa no tiene ningún recurso de ningún tipo para poder minimizar su impacto fiscal yo creo que las que más ganan las que más ganan paga más y lo dicen ellos y es lógico no hay ninguna duda y además creo que nadie lo pone en duda otra cosa voyendo al tema también preocupa desde el punto de vista la diferencia fiscal que existe en Europa hablo de Irlanda y en otros sitios pues al final yo puedo entender que hay empresas que quieran marcharse fuera cuando además su trabajo es más internacional que nacional y creo que pasa más de lo que parece al final desde el punto de vista y además lo puedes hacer de una forma soterrada tú creas una empresa allí la empresa matriz no es el mes de sucursal ya está bueno tenemos las grandes operadas como Apple y tal y que decían yo no entro a ese debate que es una macroeconomía aunque lo estamos hablando yo creo que existe diferencias fiscales y existe progresividad yo creo que nada es blanco y nada es negro tenemos que intentar buscar esa solidaridad que existe y por consenso lo que tenemos que hacer es solo cargarlo en las espaldas de una de las partes sí pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar permanentemente el mantra de que tiene que pagar más el que más tiene que eso ya lo hace que ya lo hace pero es una progresividad y cotiza más a la seguridad social el que más gana y cotiza más en impuestos de sociedades la empresa que más factura o que más beneficios obtiene es que ese mantra porque entre comillas se permite permanentemente que alguien lo diga no, vamos lo dice siempre alguien que tiene un altavoz y al final puede decirlo pero al final también decimos la parte empresarial que yo creo que las grandes empresas cotizan un montón vamos a ver yo siempre diferencio entre absoluto y relativo el 25% de mil euros son 250 euros el 25% de 100 mil millones pues son mucho dinero al final yo creo que es progresivo y necesitamos que sea progresivo lo que no puede ser es tremendamente distorsionador al final voy a decir las pensiones aumentamos el 5% aumentamos la base de cotización bueno es progresividad ya ha existido hasta ahora ¿qué hacemos? pues incentivamos que al final la gente al final pues cuando no puede llegar eso vamos a intentar bajar los salarios al tope al final ¿entiendes? ¿por qué voy a parar el tema en 54 mil euros y lo puedo parar en 49 mil euros? pero quiero decir que no llegar a eso yo creo que en este momento los que más ganan más pagan el IRPF y las empresas que más ganan más pagan otra cosa es luchar contra el foro de fiscal contra eso estoy de acuerdo que luchemos contra el foro de fiscal y de las empresas lo decimos porque estamos en diferentes condiciones pero luchar contra la progresividad yo creo que en este momento existe la progresividad y debemos decirlo alto y claro que es así al final hemos llegado al ecuador de este filandón hacemos ahora una rápida pausa para la publicidad enseguida volvemos para seguir charlando con el nuevo presidente de la CEL hasta ahora mismo estamos repasando la situación económica de la provincia también otras cuestiones que se salen de los límites provinciales pero que también afectan directamente a los leoneses y a las empresas de la provincia y continuamos con ese análisis Natalia cerrábamos hablando de que no pueden evidentemente legislar de que sí que pueden por ejemplo pedir una fiscalidad armonizada pero que más peticiones puede haber las administraciones desde las empresas de León que es necesario que trabajen estas administraciones en el tema de inversiones yo creo que es importante las inversiones transversales que generan y que cohesionan un territorio son del ritmo central siempre las inversiones territorializadas al final de las autonomías siempre invierten su autonomía lo digo esto porque en este momento tenemos tres o cuatro y es un buen momento para hablar de eso porque genera expectativa y además genera ilusión correo alántico correo alántico al final que le vamos para allá le trasladamos el correo al sitio como dije un día de forma casi de broma un día de estos vamos a absorber al corredor mediterráneo porque lo vamos ensanchando yo creo que al final genera ilusión porque voy a repetir los grises de antes León como una provincia que se está perdiendo población tenemos que ver las condiciones de contorno ¿perdemos población? sí ¿tenemos población envejecida? sí ¿tenemos población joven? apenas que decirte que todo eso es una condición de contorno con la que hay que trabajar no puedes trabajar con otras situaciones el tema del correo alántico genera actividad logística al final el corredor alántico nace como un corredor de mercancías al final lo estamos llevando a un tema también de corredor de viajeros queremos meter Febe también que está bien cualquier día vamos a meter Camino de Santiago también el corredor alántico al final de hecho creo que nace como un tema de mercancías y el tema de mercancías es importante para un sector nudo como es León dentro del noroeste y es importante dentro del noroeste obviamente no es importante en el suroeste estamos en el noroeste porque lo siguiente lo importante del corredor de mercancías es mover las mercancías de puertos a territorio interior y de territorio interior a puertos porque el mayor tráfico es el marítimo el segundo el tráfico de mercancías por vía tren y el tercero el terrestre en cambio en España es de los que más se mueve por mercancía terrestre por camiones mucho más que por tren y por barco por consciente lo que tenemos que hacer tres plataformas logísticas de los dos puertos que tenemos más cerca que es los puertos asturianos Abelés-Gijón y los puertos y Coruña y por eso tenemos que luchar y desde Fele tenemos muy claro que la zona noroeste León sigue siendo un nudo con Asturias y además no puede pasar por otro sitio y no hay que despistar con la reunión otro día de presidentes del Cantábrico porque nosotros no estamos en Cantábrica y trabajan en otra línea trabajan en la línea de Febe porque tienen que trabajar por la línea que nuestra Febe no queda abandonada pero también es cierto pero tenemos que atraer a los puertos secos para que puedan ser los puertos de Asturias y Coruña y ahí el lazo de Manzana es importante y es importante porque en este momento está en estudio no está claro que el lazo de Manzana el gobierno quiera lanzarlo y desde aquí debemos pedir para el Bierzo y para todo nuestro desarrollo del norte de Galicia junto con el empresario gallego es que el lazo de Manzana se haga una realidad esas son nuestras dos posturas en el corredor atlántico creo que es importante porque genera primero actividad logística y por consiente genera actividad empresarial después temas como la León Valladolid hombre yo lo digo otro día con Sorna y lo dije otro día y a lo mejor me repito pero es que creo que tiene que estar prohibido decir más de dos veces y recargo dos veces acepto que se aprovechan las cosas dos veces porque la primera lo intenté la segunda era como los equipos de yo no estaba estaba otro era otro entrenador pero de tres para arriba yo creo que ya es innecesario y es innecesario y además debemos decirlo yo creo que hay ciertas inversiones que históricamente deben ser y además polarizan León Valladolid lo digo claramente el mundo está en género es fácil hacerla solo hay que poner una inversión razonable no tiene un problema aerográfico ni tiene un problema arqueológico ni tiene un problema insalvable por lo siguiente hicimos la Benavente Benavente León con rapidez y en este momento yo creo que a León Valladolid es bueno que las dos capitales de Castilla y León estén unidas por autovía y no me van a decir que puedo ir por una venta y por dos de sillas puedo decirlo pero no debo decirlo el parador de San Marcos pues yo creo que en este momento de estelería siempre es bueno al final hacemos otro día con Incibe que estuvimos en una conversación otro día trae mucha gente a León desde el punto de vista León es una ciudad cómoda para venir a hacer congresos porque mira que es fácil llegas en un ave no tienes que coger el coche para nada es una ciudad encantadora y recibimos a la gente decía que León es frío yo nunca había entendido es frío la gente yo a lo mejor soy de León pero yo no me considero el aspecto pero es divertida y en cambio no hay sitios para recoger a toda la gente que tenemos pues eso es un tema porque tenemos que trabajar también el parador de San Marcos yo no puedo entender que mejor se parara yo creo que empresarialmente ha sido un error empresarialmente yo no digo ya desde el punto de vista de una administración que elegirla porque otro día efectivamente hicimos la asamblea de FL en otro sitio porque no había capacidad para poder hacerlo los que estábamos en el parador entonces yo son esas cosas que creo que empresarialmente teníamos que cambiar al director general o al consejero delegado si algo se hicieran así de mí depende esto pues se ha equivocado tres veces entonces es un momento para pedir el consejero delegado es el gobierno claro lo estoy diciendo en el caso cada uno que lea lo que quiera por aclararlo pero es cierto yo creo que hay cosas que es que pedir siempre lo mismo no es que hay cosas que no entendemos porque no están pero León como a otras falta de voy a repetir también aquí el dinero es no es no es el limitado el limitado por consciente que elegirla tiene que elegirla dentro de priorizar entiendo que elegirla para toda España no solo para León los de León podemos querer tener todo el mismo día y no podemos tenerlo pero también es cierto que no podemos tener nada nunca al final hay dos diferentes entre todo el mismo día y nada nunca el problema es que desde la crisis de 2008 que luego se sucede la del 13-14 bueno 13-14 hasta el 23 porque seguimos prácticamente en crisis la obra pública en León no digo que está paralizada pero pero ralentizada bueno la obra pública en León hasta desesperar las grandes infraestructuras que vuelven a ser del gobierno están paradas en regadíos hay mucha inversión en regadíos tanto Sellasa como Vitacil tanto el Estado como eso porque más hay convines entre ellos pero en regadíos es cierto que al final oye en León la estación de autobuses es el que está adelante al final existe una inversión el centro de salud voy a repetir las autonomías tienen la obligación de invertir en sus provincias eso está más claro pero en cambio la administración es cuando empieza a repartirse la administración tiene que maclar los territorios y cohesionar los territorios yo creo que es este en este momento de mandadas que es el momento como decían antes nunca no tiene un sentido de nunca puedo entender que existan problemas administrativos en ciertos desarrollos pero otros no y por lo siguiente este que es el momento de las promesas es el momento también de apuntar las promesas y eso lo llevamos haciendo mucho tiempo y nos quejamos constantemente pero es el momento de apuntar las promesas yo decía antes yo el consuelo delegado yo voy a ir a cambiar ya habla de promesas también es el momento de los fondos europeos estamos en tiempo León va a llegar a tiempo a esos fondos europeos entonces es algo que todo el mundo pensaba que iba a ser yo creo que el gran problema de los fondos europeos es como todo ha llegado o está llegando es un maná que tampoco cayó en el mismo sitio y que viene alrededor de otros problemas como ha sido el IPC los fondos europeos no venían como IPC alto no venía el mismo día el decreto de fondos europeos el IPC será del 10% entonces ese problema de IPC está creando todo lo que decíamos sobre las comunidades de vecinos que al final oye se va a regenerar porque hay dinero para todo ello las trabas administrativas son importantes yo creo que Europa elegirla de forma complicada yo creo que hay alguien que se dedique a hacerlo complicado es verdad que el dinero público hay que vigilarlo y hay que darlo siempre con garantías pero complicarlo tanto entonces cuando tú tienes un problema de que no sé si puedo poner la calefacción todo el mes pues ya no me preocupo si las ventanas las puedo cambiar o no porque de momento tengo que dar calefacción este año ya veremos lo que pasa el año pasado después los fondos europeos sí están llegando porque en este momento Joaquín sí existe obra en el mercado vuelvo a mi territorio vuelvo a mi sector existe obra en el mercado no hay la capacidad de hacerla toda la obra los fondos de la deputación los programas de cohesión están sacando obra en todos los pueblos muchísima obra hay mucha obra que queda desierta porque no dos motivos porque se sacan a un precio muy barato y porque porque los que las empresas que licitan luego no pueden asumir la ejecución de la obra porque les han subido el material correcto hay dos motivos una mucha obra en el mercado subir a menos por lo cual no podemos quejarnos de obra en el mercado y dos de que hay que adaptar la obra al precio actual yo creo que en ese aspecto Borbetir quien elegirla tiene que saber ya existe suficiente parte técnica para saber que no puedo poner el proyecto hace dos años con precios de dos años es como si ahora quisiera ir al mercado a comprar la fruta a precios de dos años no es que hace dos años la fruta estaba en la presa estaba a unos 25 digo pero es que ahora está a 250 yo que que le diga entiendes entonces yo la fresa digo pues no compro la fresa pero eso lo que ha provocado es que muchas licitaciones quedan desiertas y además algunas de las que se adjudican pues se abandonan porque la empresa es un error administrativo para mí es decirte yo no acto alza los precios te acabo de decir un ejemplo de verdad es como si ahora me quejara de que los precios no están cuando voy a comprar me quejo que los precios no son los de hace dos años y dice es que no vendo nada porque los precios los he subido pues al final tengo que adaptar un poco la situación actual al mercado en obra no se adaptando en general otra así un ejemplo por ejemplo es Villadangos mira Villadangos y vuelvo a decir yo no hablo del color político de quien defiendo algo de la administración y en eso yo soy como soy y los que me conocéis más yo el color político aplaudo lo que hacen bien lo que yo creo que hacen bien que tengo mi criterio unos y otros pero Villadangos se ha desarrollado porque es importante esto una demanda del suelo lo sabéis vosotros perfectamente desde que se desarrolló se licitó y está a punto de adjudicarse es un periodo corto de tiempo estamos de acuerdo torneros llevamos tres torneros yo creo que hay tres torneros no hay solo hay uno tiene que haber tres o cuatro pero Villadangos entonces es una gestión eficaz contra otra gestión que no es eficaz podemos poner los problemas administrativos que queramos ya te digo yo que de punto de administrativo del sector de esto son salvables casi todos los problemas salvo problemas no voy a entrar que la pajar eso tiene un problema hidrogeológico al final me da otro tema el otro día había una cosa que era simpática que era más atractiva como han demolido el viaducto del Castro al final yo creo que también ahí hay un tema técnico importantemente técnico para saber qué ha pasado no sé lo que ha pasado ahí sino si existe ese problema en otros viaductos es un tema que no es menor que es un tema que vigilar pero se está actuando de una forma relativamente rápida todos queremos que se actúe en nada pues oye no se puede actuar mañana pero al final como digo también tenemos que focalizar en las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal y tenemos que pensar lo que hacemos mal intentar presionar para que se agarre y mejorarlas entonces infraestructuras es el momento ¿por qué? porque toca porque la única forma de reflejar infraestructuras son en el Boletín Oficial del Estado no hay otra como el plan director en lo que es va a pasar es bueno que sea en octubre digo yo es bueno que en octubre hayan prometido un plan director del Corredor Atlántico porque ahí sabremos dónde y cuándo y cuánto se va a invertir y a partir de ahí que estamos en periodo doctoral por lo demás es mentira dice no se va a meter en el siguiente plan director bueno pues ya me estás diciendo algo que no que no es coherente bueno lo que está diciendo es que en este no se va a meter no yo creo que hay sitios que se va a meter y tenemos que pelear por lo que se mete pero hablando de incoherencias ¿qué le parece la petición casi el ruego que hizo ayer Yolanda Díaz pidiendo a los empresarios que contrataran a personas de más de 45 años y al mismo tiempo darle oportunidades a los jóvenes para que se incorporen al mercado laboral eso es una incoherencia a ver es lógico o sea yo confío yo estoy y además yo le he vivido no yo personalmente pero si me de este entorno la crisis de construcción de 2008 el paro por encima de los 45 o 90 años es duro yo digo compañeros míos ingenieros de caminos que han estado en el paro 5 o 6 años en esa edad es duro porque no te reciclas y porque no eres un elemento de renovación por consciente hay que focalizarte en ahí estoy de acuerdo bajo la formación y tal que decía ayer Yolanda no lo he leído le he ido un poco por encima ese la diana es buena es decir el paro de 5 o 40 años es complicado y el paro juvenil que además decía que ese es un tema ya se ha consolidado pues el paro juvenil existe bueno decir no es lo mismo el paro juvenil en ciertas zonas con otras zonas no es lo mismo las zonas rurales que las zonas Madrid el paro juvenil yo creo que es y hay un paro técnico que no es España del 5% hay más del 5% que no están en condiciones ni quieren trabajar y hay que decirlo también alto y claro no me vale decir que yo tengo que ir sobre la viabilidad de los empleos no sobre el paro del 5% el 5% se habla del paro técnico yo creo que España está por encima del 5% pero es cierto lo que acabas de decir Joaquín es que focalizar en el empleo de paro más 5 años es un problema pero es un problema además yo creo dramático al final hoy en día que la experiencia de vida se ha pasado a los 79 años es un problema de país de país que a los 50 años creas que ya no puedas volver a trabajar cuando están diciendo que vamos a alargar nuestra jubilación hasta los 60 no sé cuánto muchos es un problema entonces ese vamos a ver la letra pequeña eso es bueno porque es un problema de paro endémico ese paro sí que hay ganas de trabajar porque además depende si yo creo que al final todo el mundo está en 50 años necesita trabajar porque tiene unos recursos ya muy limitados los jóvenes tenemos que visualizar y animarles muchas cosas al trabajar y no como decía antes a que con una subvención lo lleven pero el joven tiene la capacidad de equivocarse dos veces el mayor de 50 años no tiene la capacidad de tener los empleos probablemente en estos días también unidas podemos estar presionando el gobierno para aprobar la ley de vivienda usted cree que esa ley de vivienda puede hacer bajar los precios de la vivienda buscando la oportunidad de los jóvenes de emanciparse porque tenemos el país en el que tardan más en salir de casa los jóvenes que no es un problema de los jóvenes es un problema de los padres yo lo digo en primera persona bueno el mío hace tiempo que se ha marchado pero es verdad que yo creo que yo como recuerdo cuando era crío yo creo que es bueno irse de casa si no cuando puedas irte de casa genera mucho más abre mucho la mente volve a dos temas que me han dicho antes yo creo que yo creo que en la vivienda donde se han parado los alquileres empezando en Cataluña se ha visto que los alquileres ha sido un error se sale sale masa de alquiler fuera porque al final no interesa porque si al final hay problemas entonces sube el aspecto del alquiler empezamos a decir que los alquileres van a ser más de 5 años pero al final se hace alquiler de 6 meses se empieza a a tejiversar toda esa cultura en Madrid hay grandes problemas de alquiler también porque existe también gran demanda de alquiler yo creo que León los alquileres son razonables estamos hablando entre 500 hay de todo 350 700 es complicado ver por encima de ellos y yo creo que también ahí la Junta va a hacer una buena labor en la inversión que va a hacer en vivienda en este momento y tiene que hacerla y la va a hacer en León por encima de 100 y pico de viviendas de alquiler para jóvenes menor de 35 años porque los jóvenes no tienen 20 años tienen 35 y 40 años casi hasta 60 que tengo yo ya me considero joven entonces yo creo que va a hacer una inversión moral eso sí es bueno yo creo que al final la ley de vivienda lo mismo queremos meter ley de viviendas haya presión a ultimar a todo para legislar para cada uno yo creo que no debemos legislar un político tiene que pensar que debe atender a sus creencias pero no legislar solo para sus votos pues estamos llegando al final de este filandón tenemos ya que que despedirnos agradecemos eso sí a Juan María Vallejo que nos haya acompañado semanas después de haber ocupado ese cargo de presidente de la FELE muchas gracias y seguiremos pendientes de esa evolución a ver si llegamos a esos grises más claros pues gracias a vosotros y os pedidos efectivamente yo creo que hay que ser realista estamos en grises nos gustaría estar en otros colores más claros pero tenemos que buscar grises más claros para pasar a colores más claros pues muchas gracias a Juan María Vallejo muchas gracias a Joaquín a Natalia por haber estado en este filandón y sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado volvemos dentro de siete días muy buenas noches gracias a todos por haberme gracias a todos